Muy buenos días, el programa El Turismo Saná, tu cuerpo, ahí estamos con... Alejandro Zapata, gestor y defensor del patrimonio cultural de Bolivia. Como ustedes saben, de un tiempo a esta parte, países vecinos han iniciado un proceso de apropiación indebida de nuestra riqueza cultural y folclórica. Nosotros los bolivianos no nos atajamos de que en el mundo entero bailen nuestras danzas, pero lo que sí nos molesta es que muchos países están presentando estas danzas en festivales internacionales, no reconociendo la cuna y origen. Por este motivo, desde hace mucho tiempo, varios folcloristas, a la cabeza mía, hemos iniciado un proceso de preservación, protección, difusión y promoción de la riqueza cultural de Bolivia y hemos conseguido la aprobación de alrededor de 14 leyes, que declaran como patrimonio cultural de Bolivia a varias danzas. Entre las más importantes te puedo citar a la morenada, la cuillaguada, la saia, la llamerada, los tobas, el tinku, el puglai, los huajatocoris, la diablada, el chuta y algunas festividades. Entonces, con estas leyes le hemos dicho al mundo entero que nosotros los bolivianos estamos preservando y protegiendo la riqueza con el mayor y más importante instrumento constitucional como es la ley del Estado boliviano. Claro, tenemos las leyes, pero lo que tienen es decir la historia de cada danza y de qué personaje tienen también, interpretan cada danza. Así es, precisamente en la exposición de motivos, ahí se habla específicamente de cómo nacen cada una de estas danzas, cuál ha sido el origen, qué representa la vestimenta, el misticismo de las danzas, qué representan los bailes, qué representan la música, la coreografía, los pasos. Ahorita usted dijera, digamos, de la morenada, un poco de la historia de la Cullaguada, otra historia, si así, cada uno promover, cada persona boliviana, entonces que promueva a nivel cultural. Así es, en realidad tenemos toda la información, toda la documentación y estudios, lo que hace falta es una política de Estado seria, de realizar esta acción de difusión en el territorio nacional mismo, porque tú has tocado algo que es fundamental. Nosotros mismos no conocemos, bailamos profundamente, es cierto, con mucho cariño, pero no conocemos a profundidad de cómo es el origen, qué representa la danza, qué representa la música. Y además es una expresión de nuestros ancestros, que tenemos la obligación moral e histórica de poder conocer. Y para después iniciar este proceso de difusión en el mundo entero, para que, por ejemplo, así como tú ves en el mundo del mariachi, ves un sombrero de mariachi, identificas que es mexicano. Entonces, lo mismo tenemos que buscar, que cuando vean un moreno, un llamero, un tobas, y en cualquier parte del mundo, ahí está Bolivia. Ese es el objetivo que tenemos. Y consideramos que hemos dado pasos fundamentales, pero está avanzando muy lento, ¿no? Y depende de ustedes, principalmente los comunicadores, para que puedan socializar todas estas acciones que estamos realizando en defensa y protección de la mayor riqueza que tiene el pueblo boliviano, como es su cultura y su folclor. Muy bien, y acerca de la entrada de la Virgen María del Rosario, ¿qué días va a ser o cómo va a ser? Bueno, la festividad de la Virgen María del Rosario es, en realidad, una festividad en todo el territorio nacional. Tenemos varias entradas, tenemos la de la zona del Rosario, aquí en La Paz, la del Rosario en Huarina, pero vemos que la más fuerte, así podemos decir, es la del Rosario de Viacha. Considerando que Viacha también es una ciudad intermedia, es una ciudad grande, y que hay una importante cantidad de conjuntos folclóricos, pero principalmente lo que debemos descartar es la fe, la devoción que se tiene a la mamita del Rosario. Por lo tanto, invitamos no solamente a Viacha, sino a Sica Sica, a Huarina, a la zona del Rosario, para que podamos compartir, y ojalá, como tú hablabas, en el futuro el mundo pueda venir a estas festividades. Ya no veamos solamente el Carnaval de Oruro, el Gran Poder, o Virgen de Urquipiña en Cochabamba, que son un orgullo nuestro, que está muy bien, que sean promocionadas. Pero ojalá haya promoción también para estas manifestaciones, porque si tú alguna vez has ido al Rosario de Viacha, te darás cuenta que esta festividad no tiene nada, nada que envidiar a las grandes entradas de Bolivia. Muy bien, ¿y cuándo es la festividad? Es este 4 de octubre, ¿no? Entonces, quedan cordialmente todos invitados a la cabeza del presidente de esta asociación, don César Mollo, que varios años ya ha hecho que esta entrada se vaya jerarquizando. Y eso es muy importante, ¿no? Porque esta entrada sí ha tenido un crecimiento muy dinámico, que es gracias a todos y cada uno de los fraternos, de las diferentes fraternidades de Viacha, que han consolidado a esta comuna de las principales manifestaciones culturales del pueblo boliviano. Muy bien, y también estaba escuchándole acerca de lo, antes de que les hiciera la entrevista, de la primera morenada que ha ido a Internacional, ¿no? No, lo que estaba informando es que Viacha, esta festividad, va a ser un lanzamiento internacional en Arlington, Virginia, Estados Unidos. Esto lo están organizando los residentes bolivianos en el exterior y ojalá, pues, este sea un ejemplo para también todos nuestros residentes que estén en Europa, en Asia, en África, en Estados Unidos, ¿no? Ellos se organizen para promocionar nuestras festividades pequeñas también y de esta manera algunos turistas, por curiosidad, puedan llegar y conocer esta riqueza que tiene el pueblo boliviano. Muy bien, ¿cuál es su contacto? Y su nombre otra vez, por favor. Hola, soy Alejandro Zapata, gestor y defensor del Patrimonio Cultural de Bolivia, proyectista de las leyes de defensa del patrimonio y mi teléfono es el 715-2003. Bueno, muchas gracias, es tu programa, el turismo sana tu corazón. Gracias. Muchas gracias.